Bueno Imparables, estoy aquí desde San Diego, California finalmente haciendo un videoblog para todos ustedes He llegado aquí a Estados Unidos, me he encontrado con mi hermano Leonardo Arias para trabajar en el proyecto de Imparable de Clubimparable.tv Que el 24 de noviembre será el estreno, como lo he anunciado en la página web de Facebook Quiero hablar de algunos aspectos, de algunas novedades con ustedes Bueno muchachos, quiero compartir que he estado entrenando estos días diferente, un poco diferente Comiendo más orgánico, comiendo más sano, es decir, entonces porque estas dos semanas quiero hacer como un poco limpieza mi cuerpo Como les diré, entonces voy a asistir también a un evento que es muy muy bueno aquí Será el evento llamado en inglés Unstoppable Millionaire, bueno en español es Imparable Millonario O Millonario Imparable, es el evento llamado aquí en San Diego organizado por un mentor de mi hermano Entonces va a ser un evento muy muy bueno, de motivación, lo grabaremos con mi hermano para compartirlo a ustedes Será el evento en San Diego, California y será algo increíble que es el día viernes, sábado y domingo Y bueno, este día viernes, sábado y domingo estaremos pensando, estaremos estudiando, aprendiendo nuevas cosas En este curso, en este seminario para ustedes Y bueno, espero que les guste todo lo que vamos a subir, la materia que vamos a subir día, día tras día Subiremos nuevos videos actualizados del viaje, de lo que estamos haciendo Quiero compartir con ustedes cada aspecto de mi vida Y me gusta, me gusta porque ustedes son mi familia Y bueno, recuerden que se vienen muchas cosas grandes para ustedes Proyectos que estoy preparando para ustedes 100% nuevas cosas Y ahora muchachos, quiero compartirles también Qué estoy comiendo, mi dieta, qué consiste, mi entrenamiento Y todo lo subirá a YouTube, día, día tras día Entonces, quiero explicarles también Que mostrarles en el lugar que estoy en este momento Que es un lugar muy 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 lindo, muy chévere, como diríamos en Ecuador Entonces, recuerda Estaré subiendo nuevas cosas Respóndenme al Twitter, escribenme al Twitter Y hablaremos después Adiós